En el medio de la floría, aquí está la fría, aquí está mi amor, y aquí está mi amor. Aquí se pisa, aquí se pisa, aquí se pisa, creo que la fría es hoy más es mi vida. La fría, aquí está mi amor, y aquí está mi amor. Ya no me da la vida, y aquí está mi amor. La fría, 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 aquí está mi amor. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!